En que te quiero adjudicar, ¿vale? ¿De dónde sale? Nosotros tenemos aquí una parábola, ¿vale? Bien, ¿no? Vale. Esta parábola, ¿vale? Por cierto, muy mal, Edu. Esta parábola, pues, le podemos poner aquí y, o le podemos poner f de x, da igual. Ya que es una función, le puedes poner f de x o le puedes poner y. ¿Vale? A mí me gusta más poner f de x, porque f de x... O sea, notamos que estás en análisis matemático, bla, bla, bla. Bueno, te dicen, bueno, pues vamos a calcular el vértice, ¿no? El vértice, ¿vale? Aquí, muy bien. Y entonces te dicen, bueno, pues para calcular el vértice, lo que hay que hacer es coger y aplicar esta formulita. Aquí ponemos menos b partido 2a, ¿vale? Y entonces de aquí obtendremos, pues, la x del vértice, ¿vale? Pues imagínate que yo tengo aquí mi parabolita, ¿vale? Muy bien, pues la x del vértice sería este de aquí, ¿vale? Tiki. Muy bien. Y entonces, para encontrar la y del vértice, pues directamente, para encontrar la y del vértice, lo que hacemos es sustituir en la función de aquí, es decir, sustituir en las x de aquí, el resultado de la x del vértice. ¿Me sigues o no me sigues? Sí. ¿Seguro? ¿De verdad? ¿De la buena? Muy bien. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que yo, pues muy bien, tengo esta formulita y listo, ¿no? ¿De dónde sale? Ahí está la cuestión. ¿De dónde sale esa formulita? Bueno, pues, quiero que te fijes que yo ahora voy a hacer, pues, el proceso intuitivo, ¿vale? Y tienes que saber que el vértice siempre, 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 siempre va a ser el punto medio, siempre va a ser el punto medio de las dos, de los dos puntos de corte de la ecuación de segundo grado, o de la parábola, ¿vale? Claro, en ese caso, si nosotros tenemos que la función corta, porque a lo mejor no corta, ¿sabes? Y si no corta, pues te jodes, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a hacer ese proceso intuitivo, vamos a coger y vamos a suponer que sí, que sí, que cortan. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Es decir, ¿cuáles serían los puntos de corte? Bueno, pues muy sencillo. Si nosotros tenemos aquí, sabemos que la ecuación de segundo grado se resuelve por medio de esto de aquí, ¿vale? Que la formulita la tienes resuelta justo ahí en el cacharro S, ¿vale? Menos B, B al cuadrado, menos 4 por A por C, partido 2 por A, ¿vale? Claro, nosotros aquí tendríamos esta formulita tan golfita, ¿no? Muy bien. Y entonces yo te voy a hacer una pregunta, mira. Si yo tengo aquí mi eje y yo te digo, por ejemplo, que mi parábola, pues, hace así y corta en 2 y en 4, ¿dónde va a tener el vértice? Va a tener el vértice en 3, ¿no? Sí. ¿Vale? En X igual a 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho para encontrar el vértice? Pues básicamente sumar este y este y dividirlo entre 2, ¿no? ¿Vale? Perfecto. De ahí sale la media. O sea, vamos. Pues lo mismo. Pues, ¿qué va a pasar? Que yo, ¿cuáles son las soluciones de esta basura? Las soluciones de esta basura son básicamente X es igual a qué? X es igual a menos B más la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, partido 2 por A. ¿Bien o no? Sí. Y luego la otra solución, es decir, aquí vamos a poner X1, menos B, menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, partido 2 por A. ¿Me sigue eso o no? Sí. Perfecto. Claro, si sabemos que el vértice va a coincidir, dada que la parábola es una función simétrica, claro, tendríamos también que demostrar que porque es una función simétrica y bla, 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 pero, bueno, como lo sabes, para cuartos de eso ya va más que sobrado, más que soltar solamente la soplavoyente. ¡Aplicado, fórmula! Entonces, pues claro, nosotros, ¿qué es lo que hacemos para encontrar el punto medio? Pues hemos sumado este y este y lo hemos dividido entre dos. Hemos encontrado el punto medio, muy bien, yupi. Entonces, pues nada, pues vamos a coger y vamos a sumar X1 más X2 y lo vamos a dividir entre dos, ¿no? Sí. Muy bien, si sumamos estas basuritas, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Lo que nos va a quedar va a ser menos B más este taco más menos B menos este taco. Por lo tanto, el taco y el taco a chuparli, ¿vale? Porque aquí está sumando y aquí está restando, ¿me sigues o no me sigues? Y por lo tanto, me va a quedar aquí, me va a quedar menos 2B, todo esto partido 2A, ¿vale? ¿Me sigues, no? Sí. ¿Partido qué? Partido 2, porque nosotros queremos y cuidar el punto medio, ¿no? Sí. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, pues básicamente, pues nada, multiplicar esto nos quedaría menos 2B partido 4A y ahora simplificamos menos B partido 2A, ¿vale? ¿No vale? Sí. Claro, de manera intuitiva hemos podido sacar de dónde sale, pues, la formulita, ¿no? De manera intuitiva, es decir, sin yo, sin adelantarme 50, bueno, 50 años, no, unos meses, sin adelantarme un curso, yo te podría explicar medianamente, pues, de manera intuitiva de dónde sale la formulita del vértice, ¿vale? Claro, de manera intuitiva, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos haciendo presupuesto, estamos presuponiendo cosas que ni siquiera hemos demostrado, que 1, una parábola es simétrica, 2, que justamente la X del vértice es exactamente el punto medio entre las dos soluciones. ¿Vale? Esto tampoco se tendría ni que cumplir, ¿por qué? Porque es que, y si no tiene soluciones, a ver, que da igual, porque nosotros aquí lo hemos supuesto para... ¿Eh? Y total, como las raíces se me desaparecen, pues, si me dan negativas, no he visto nada. Entonces, pues, pues listo, prueba de ello es que va a funcionar igualmente. Pero, vamos a ir a la demostración, o vamos a ir a la realidad, o cómo se podría calcular bien, o decir, ¡Esto mola! De verdad. Ah, sí, sí, el vértice. Uy, quita, estoy pensando ahora. Entonces, pues, claro, muy bien, ya tenemos por cómo sale la mierda esa. Pues, ahora yo te voy a introducir el concepto de derivada, que simplemente, o sea, no te voy a enseñar a derivar así, simplemente te voy a decir cómo se hacen los cálculos de una derivada. Ya el año que viene ya nos meteremos y ya veremos por qué se hacen así las derivadas, por qué, en fin. Pero, ahora nos vamos a meter, y yo te voy a introducir el concepto de derivada. Y para que te hagas una ligera idea, la derivada, ¿vale? La derivada de una función nos da otra función que contiene la información de la pendiente de la función principal. Es decir, si yo cojo una función, la derivo, esa cosa me dice qué pendiente tiene la función principal en cualquier punto del universo. ¿Vale? De hecho, tú tienes que saber que, por ejemplo, esta recta y es igual a 5x más 1, ¿vale? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? El 5, ¿no? Muy bien, entonces, pues, te puedo asegurar que la derivada que se escribiría i' sería 5. ¿Vale? No me gusta nada poner i', ¿vale? Me da puto candele. Pero bueno, ya nomenclaturas ahí, chupi, chupi, te la puedes inventar tú mejor si quieres. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Mira, pues yo ahora te explico cómo se derivaría, por ejemplo, un polinomio random, ¿vale? Y encima con las bases, es decir, solamente con las funciones que solamente serían x, así no tendríamos que aplicar una cosa que se llama la recta de la cadena, no importa. ¿Puedo borrar por aquí? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, pues mira, yo te voy a explicar cómo se deriva un polinomio. Un polinomio, por ejemplo, un polinomio tan random, f de x es igual a 7x elevado a 5 menos 3x elevado a 3, más 2x elevado a 2 menos 5x más 4, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo se deriva, por ejemplo, un polinomio? Un polinomio se deriva haciendo esto. Cogemos el numerito del exponente y lo pasamos multiplicando al coeficiente, ¿vale? Se le resta 1 y seguimos. Es decir, f' de x quedaría como, bajamos el 5, me quedaría 35 por x elevado a, le resto 1, 4, menos, le bajo 1, me quedaría 9, x elevado a 2, más, le bajo 1, 4x, esto, la x se tira, ¿vale? Y esto, este, ¿por qué? Porque las constantes, ¿cómo se representan? Se representan así como una línea. Entonces, ¿qué pendiente tienes también? Va a 0, ¿vale? ¿Me sigues? Sí. Entonces, esto de aquí sería la derivada de esta función, ¿vale? Esto no lo tienes que saber tú hasta el año pasado, da igual. O sea, mis niños de los buenos tiempos aprendían a derivar en cuarto de eso, que no hay ningún problema. Lo único que son los niños son los toptos del culo, ¿vale? Bien, pues, si sabemos esto, te voy a hacer una pregunta. Tenemos aquí la parábola, ¿no? El vértice coincide con este puntito de aquí, ¿no? Y este puntito de aquí es el máximo o el mínimo, en este caso es el mínimo, ¿vale? Pero, da igual, si hubiese sido el máximo, pues hubiese sido el máximo. Entonces, ¿qué característica tienen en común tanto este puntito, es decir, el vértice de aquí y el vértice de aquí? Es decir, este es un mínimo y este es un máximo. ¿Qué característica tienen en común? Pues que los dos tienen pendiente cero. Piensa, o sea, aquí dices, aquí la función baja, 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 es decir, tiene pendiente negativa, 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 negativa. Aquí ni sube ni baja. Aquí se queda igual. Entonces, aquí tiene pendiente cero, ¿vale? Y aquí tiene pendiente positiva, sube, 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 sigue subiendo, hay que más por culo. Aquí sube, 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 deja de subir, pendiente cero, baja, 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 pendiente negativa, ¿vale? Entonces, claro, si yo ahora, yo te he dicho así, te lo he dicho y tú me has creído, ¿vale? De que la derivada te da la información de la pendiente, yo voy a coger y se lo voy a preguntar, así tan inocentemente. A lo mejor pues me dice algo. Entonces, pues, hora. Sí. Una parábola random, una parábola así, inofensiva, todo bonita. Entonces, esta parábola tan sexy, tan golfa, tan bonita, tan, bueno, tan asquerosa, ¿vale? Pues yo voy a coger y la voy a derivar, ¿vale? Voy a obtener la expresión que me da la información de la pendiente de dicha función, ¿eh? Que si, bebé, oye, bebé. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿te acuerdas del proceso del cálculo que te lo he metido así, como así, ¿vale? Que, bueno, o sea, la peor explicación de derivadas es cuando hago esto. Entonces, pues, ¿qué hacemos? El 2, cogemos y lo bajamos, ¿no? 2 por A, porque es un número, no sabemos lo que vale. X le restamos 1, ¿vale? Entonces me queda elevado a 1, muy bien. Cuando yo tengo un número por X, me queda el número. Y si es un número, pues, me queda 0, ¿vale? Entonces tengo esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué pendiente tiene un máximo mínimo? Es decir, el vértice. 0, ¿no? Muy bien, pues lo voy a decir. A ver, tú, Paco, ¿cuándo tienes pendiente 0? Ya está. Y te lo dice, te lo dice, te lo dice. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, bajamos el B al otro lado restando. Me quedaría 2AX es igual a menos B. Y entonces el 2A está multiplicando la X, ¿no? Sí. Lo paso dividiendo. Entonces ahora me queda, pues, menos B partido 2A. Y de aquí tenemos exactamente el valor de la X que hace que la pendiente sea 0. Y a chuparla, ¿vale? ¡Ah, fórmula! ¡Ah, eso sí, profe! Bueno, pues ya está, listo. Una cosa, así para aclarar algo. No hace falta ser ni súper dotado ni tener 30 carreras como tengo yo para saber esto. Yo soy más tonto que una piedra, ¿vale? Esto se busca en Google y seguro que se encuentra. No encontrarás a mí y se puede... No, a ver, es que no. Es que siempre que busco algo siempre yo digo, coño, es el envío mío. Y yo, es que, claro, porque todas las preguntas que me hago yo cojo, me las grabo, me las respondo y luego así voy. Bueno, ¿vale? Entonces, claro, ¿la I cómo saldría? Pues nada, sustituimos aquí y listo. ¿Vale? De hecho, hasta yo he visto apuntes de empresariales de la WIP que te dan hasta una fórmula para sacar la I. ¿Vale? Y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? Y yo, pues nada, pues yo me retiro. Bueno, pues así se saca el vértice, ¿vale? Así se saca el vértice. Aplicamos esto, que ya sabemos de dónde sale, ahora lo vamos a aplicar así, pero ya sabemos de dónde sale y listo. La manera de acordarse es que es como la ecuación de segundo grado, pero quitándole la parte de la I. Pero sabemos de dónde sale, que es lo importante. Entonces, para graficar, para hacer la graficación web de una parábola, yo solamente quiero los puntos de corte y el vértice. Y si me apuntas el punto de corte en el Gerasís, y a chuparla. ¿Vale? Más no gracias. ¿Por qué? Porque mi tiempo vale oro y si puedo jugar una partidita al Minecraft, pues prefiero jugarla antes de que estar sacando putos números de mierda, una puta mierda de función. ¿Vale? Para eso me pongo a hacer derivado, que me hace interrío. ¿Bien o no? Pues listo. Pues ahora haremos, ahora haremos... Me muero de hambre, ¿vale? ¿Vale? Es cierto, porque...